Y se ve como el cuerpo bota el carro porque las primeras llantas le pasan por encima al cuerpo y después las llantas de atrás le botan, le pasan otra vez. Se ve como el carro brinca como si le estuviera pasando encima un tronco, a una piedra, pero en realidad a lo que le está pasando encima es al cuerpo de una mujer. Y el imbécil este acepta lo que hizo y les dice a las autoridades que estaba molesto con esta mujer y por eso la arroyó. Y les dice que estaba molesto porque la había invitado a tomar un trago y que ella no había querido porque lo mandó a volar y no quiso salir a tomar con él. El secuestro de un joven estudiante que después se supo que la persona que había organizado su secuestro o al menos lo había puesto para que lo secuestraran, era la misma que había estado pidiendo ayuda para que la gente diera datos para hallarlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast Sin Ley. Ustedes ya me conocen, yo soy C4, C4 Jiménez, y aquí les voy a contar las historias en materia policial más importantes de la ciudad, del país, historias que me ha tocado reportear, que me ha tocado contarles en algún momento, pero aquí ya saben, se las voy a contar mucho más a detalle. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto es Sin Ley. Comenzamos. Es la historia de un infeliz que arroyó, arrastró y dejó agonizando a una mujer porque no quiso salir a tomar con él. La siguiente historia que vamos a platicar nos habla de lo mal que puede tener la cabeza, el corazón, lo dañado que puede estar un sujeto para lastimar, para casi matar a una mujer solamente porque ella no aceptó salir a tomar con él. Esta historia me llegó, me enteré de ella, cuando me escribe por medio de Twitter una chica, una chica que me dice, Carlos, ¿te puedo enviar un video que grabé hoy en la mañana afuera de mi casa? Es horrible y es de una mujer a la que atropellan y arrastran. Le contesté que por supuesto que me lo mandara, me lo envía y de verdad el video es terrorífico, es doloroso, lo ves y te dan ganas de golpear al tipo porque lo van a escuchar ahorita, se los voy a poner para que lo escuchen, pero es un video grabado por la chava que sale de su recámara, cuenta ella que estaba dormida con su hijo cuando empezó a escuchar gritos en la calle. Dice que ella escuchó que le gritaba a una mujer, a alguien, ya déjame en paz, déjame en paz, ya no me estés jodiendo. Y que entonces de pronto sale a ver qué está pasando y es cuando empieza a grabar y en ese momento se ve en la grabación como un carro blanco impacta, es tan rápida la acción que de pronto no se aprecia bien, pero impacta a una persona y esta persona cae al piso y el carro la arrastra, no le pasa por encima directamente y se va, sino que acelera el tipo y le empieza a arrastrar, queda ella debajo del carro, y la empieza a arrastrar por el pavimento por algunos metros con la parte de enfrente, le empieza a arrastrar, arrastrar, se escucha un grito, se escucha el arrastre y de pronto ya en el camino sigue grabando la persona y se ve como el cuerpo bota el carro porque las primeras llantas le pasan por encima al cuerpo y después las llantas de atrás le botan, le pasan otra vez, se ve como el carro brinca como si le estuviera pasando encima a un tronco, a una piedra, pero en realidad a lo que le está pasando encima es al cuerpo de una mujer, una mujer a la que arrastró unos 25, 30 metros y la deja tirada y se larga. Ahora, imagínense ustedes, recuerden cualquier caída que hayan tenido en la calle mientras estaban jugando, patinando, corriendo, cualquier tropiezo que hayan tenido y se hayan tallado con el pavimento, cómo les quedan las rodillas, los codos, las manos, las muñecas, todo. Cuando se caen ustedes y meten las manos, cómo quedan raspados por una caída de la que les estoy hablando mínima, 30, 40, 50 centímetros. Imagínense cómo pudo quedar el cuerpo de una mujer a la que arrastraron con un carro por más de 25, 30 metros contra el pavimento. La niña, la chica que me hizo el favor de comunicarse y de enviarme este video me dice que cuando ella vio, cuando ella se acercó después de grabar este video para ver a la joven, a la mujer herida, que se había quedado el piso manchado en sangre todo el camino en el que la había arrastrado a esta joven. Imagínense cómo pudo haber quedado de lastimada, de dañada, de herida con un arrastre contra el pavimento de más de 25, 30 metros. La imagen era terrible, espeluznante, coraje, tristeza de ver cómo quedó ella tirada ahí y el tipo este literalmente se largó y la dejó ahí tirada en el piso. Les voy a poner el audio para que lo escuchen un poco de la grabación de este video que me hizo el favor de enviarme en un principio esta joven. Con salto de vida. Eso último que se escucha es precisamente la voz de la mujer que está tirada en el piso y que está pidiendo, sin saber a quién siquiera, que alguien la ayude. La persona, la chica que me manda este video me dice que después de grabar esto, de inmediato fueron a tratar de ayudar a esta mujer que estaba en el piso, que llamaron al 911 y que llegó la policía. Esto sucedió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y me cuenta que los policías llegaron como a los 10 minutos, que quien se tardó mucho fueron las ambulancias para llevársela, pero que la mujer se notaba que tenía cuando menos dos brazos rotos y una pierna muy lastimada, que había partes de la piel que se le veían los huesos de todo el desgarre que hubo de su piel, de su carne, de sus músculos, al tallarla contra el piso. Ese día después de que me manda ella esto, me cuenta que el video lo habían repartido entre los vecinos para ver si alguien ubicaba el carro. Yo lo doy a conocer en mis redes sociales, pido que si alguien lo conoce me ayude a ubicarlo. Y lo que ella me dice es que todo indicaba que este sujeto conocía a esta mujer. Y me lo dice porque yo le pregunté, ¿sabrá si la atropelló y la arrastró nada más? O si estuvieron peleando o algo. Porque después de que yo doy a conocer el video y se empieza a hacer viral, hay algunas personas que empiezan a decir que fue un accidente de tránsito, que este tipo la atropelló y quiso escapar simplemente por un incidente de tránsito. Y ella me dice, no, eso no fue un accidente, eso fue algo personal. Cuando yo me desperté, y ya les decía, me desperté porque estaban gritando, esta mujer le estaba gritando al hombre, déjame, no me molestes, que ya me dejes. Y se oía que él algo le contestaba y me contaba ya que se escuchó un pequeño diálogo con groserías y luego ya vino el momento que ella grabó y el impacto. La Fiscalía de Justicia del Estado de México empieza a investigar. La Fiscalía de Justicia del Estado de México habla con esta joven. La joven, por fortuna, sobrevive, está mal, está muy lastimada, pero está viva. Y la tenían en un hospital. Ahí platican con ella. Y entonces comienzan a buscar a este sujeto. Se ponen a revisar las cámaras de la zona, se ponen a revisar las cámaras de la ciudad, las cámaras del Estado de México, perdónenme, y descubren que llega el carro a Ciudad de México. De Neza lo ven salir por algunas calles de ahí, se traslada por algunas avenidas y llega precisamente al oriente de Ciudad de México, en específico a la peligrosa alcaldía de Iztapalapa. Analizan tantas cámaras de parte de la Fiscalía del Estado de México que encuentran una cámara en específico del lugar al donde llega el carro que arrolló a esta mujer. Y descubren el momento en el que se estaciona y del carro baja un tipo tranquilamente. Tranquilamente se estaciona, se orilla, se estaciona, se baja del carro, lo cierra y se mete caminando tranquilamente a una casa. El carro incluso lo deja estacionado en la calle con el golpe de que había impactado a esta mujer y él se mete a su casa. Cuando tienen este video y confirman que tiene este video, que confirman que es ese sujeto, llegan al domicilio, ya traen datos para investigar y descubren que el dueño del carro ya había escapado. Por supuesto, el tipo sabía lo que había hecho y sabía que lo estaban buscando y entonces este tipo decide escapar de su casa en Iztapalapa. Pasa un día, pasan dos días y los agentes comienzan a hacer un rastreo de telefonía, a hacer un rastreo, un interrogatorio con familiares, con gente que lo conocía, empiezan a investigar y descubren que el tipo se había escapado de la ciudad. Había dejado su casa en Iztapalapa y había huido. Ya sabían cómo se llamaba. Ya tenían incluso una fotografía de él. Descubrieron que era un músico, que era un tipo que tocaba en un mariachi, tocaba la guitarra, que era músico y que vivía precisamente de ser músico y que trabajaba en distintos bares, en Nesa, en Iztapalapa, en distintos sonos también. Ya tenían su nombre, ya tenían su foto, pero el tipo, les digo, había escapado de la ciudad. Comenzaron a rastrearlo en distintos estados, comenzaron a hacer la revisión de su teléfono, a buscar geolocalizaciones, a buscar desde dónde se estaba comunicando, a buscar dónde les botaba la ubicación del teléfono. Y encuentran que el tipo se fue a esconder a San Luis Potosí. Un sábado en la noche, perdónenme ustedes, van a San Luis y van al lugar donde sabían que estaba escondido. Rodean el lugar, investigan, saben que está por ahí, pero no saben exactamente dónde. Después ubican el lugar preciso, pero no tienen una orden de cateo en ese momento, entonces deciden poner una vigilancia afuera de este lugar. Pasa toda la noche del sábado, la madrugada del domingo, y el domingo por la mañana, este tipo sale del lugar en el que se encontraba, y ahí lo detienen los agentes del Estado de México y los agentes de la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí, que para ese momento ya les estaban ayudando. El señor no hace más, el tipo no intenta escapar, y el tipo es un músico de casi 65 años de edad, que se llama Eduardo Rodríguez, ya les dije músico de profesión, y después de que lo detienen, lo trasladan precisamente hacia el Estado de México y lo trasladan acusado del delito de tentativa de feminicidio. Lo acusaron literalmente de intentar asesinar a esta mujer. Eduardo Rodríguez Pereira, exactamente tiene 60 años, perdónenme, músico de profesión, que vivía en Iztapalapa y que decidió irse a esconder a San Luis Potosí. Y resulta que lo interrogan. Y el imbécil este acepta lo que hizo. Y les dice a las autoridades que estaba molesto con esta mujer y por eso la arrolló. Y les dice que estaba molesto porque la había invitado a tomar un trago y que ella no había querido. Que la invitó una vez, que le insistió, que le insistía, que le insistía y que ella no quiso. Incluso encuentran unas cámaras que grabaron cómo ella va caminando por la calle y él va acercándosele en el carro y se ve que está hablándole y ella trata como de evadirlo y seguir caminando y él la sigue y ella sigue caminando y él sigue atrás de ella. Lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento era que él estaba diciendo que salieran, que no se cotizara, que no se diera su taco, que quién se sentía, que él la iba a invitar y ella lo estaba rechazando. Por supuesto, porque ella no tenía por qué aceptarle su invitación, porque ella no quería hablar con él. Pero el tarado este se sentía con el derecho de molestarla, con el derecho de insistirle y se molestó tanto que el imbécil decidió atropellarla. Imagínense, le aventó el carro encima, la atropelló, la arrastró, le pasó por encima, la dejó moribunda tirada en el piso, casi al borde de la muerte. Porque el idiota se enojó porque ella no le aceptó salir a tomar un trajo. Por fortuna, los agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México lo ubicaron, lo detuvieron y el domingo en la mañana que lo detuvieron, lo tuvieron un rato allá en San Luis y en la noche ya estaba en el Estado de México. lo trasladaron a un penal mexiquense y actualmente él se encuentra ahí. La Fiscalía de Feminicidios, les digo, lo va a acusar del delito de tentativa de feminicidio. Tiene el 60 años y si logran sustentar bien la acusación, les puedo casi asegurar que ese señor no va a salir vivo de la cárcel. La edad no le va a aguantar, y él seguramente si logran sustentarle bien el caso morirá en la cárcel. Y la verdad yo espero que así sea porque no se vale lo que le hizo a esta mujer. No se vale que él se sienta con el derecho, con el poder, no sé cómo llamarle, pero no se vale que él haya lastimado hacia una mujer porque lo mandó a volar y no quiso salir a tomar con él. La pobre sigue en el hospital, esta pobre mujer sigue muy mal, los médicos están haciendo todo para que ella se recupere poco a poco, además de, por supuesto, las lesiones físicas, todo el trauma mental que tiene, todo lo que le pasó, las autoridades están trabajando con ella para tratar de que se recupere poco a poco. Seguramente va a ser muy, muy lenta su recuperación, pero esperemos que ella logre recuperarse de lo que le pasó. Hoy este tipo está en la cárcel, hoy este tipo está esperando ser procesado y sentenciado. sentenciado, por fortuna este tipo no se va a quedar sin ley. Ahorita regresamos con el episodio de hoy, pero antes quiero platicarles de un podcast que no se deben perder, se estrenó hace un par de semanas y seguramente les va a interesar, se llama Casa Gringos, es una producción de Wondery, Casa Gringos habla de un grupo de élite de la policía mexicana que ayuda al FBI a localizar precisamente a los criminales gringos que cruzan la frontera hacia Tijuana tratando de escapar de la ley de su país. En el episodio que acaban de lanzar esta semana nos van a empezar a contar una historia que se dividió en tres partes, una historia que ayudó a dibujar el rumbo del narcotráfico en México, es la historia de Ezequiel Godínez Cervantes, un tipo que participó en el secuestro, la tortura y el asesinato de la gente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. En esta primera parte nos cuentan quién era Ezequiel y su papel dentro de lo que fue el primer cártel del narcotráfico en México. ¿Cuál era? El cártel de Guadalajara que operaba, ustedes lo saben y lo saben bien, bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo. No te lo puedes perder, está narrado por el periodista fronterizo Luis Chaparro, quien tiene años de experiencia trabajando en esa zona y es experto en temas de organizaciones criminales y migración. Los episodios nuevos se estrenan todos los martes y los encuentras en todas las plataformas donde puedes escuchar podcast y por supuesto en el canal de YouTube de Wondery en Español. Es la historia de un joven estudiante que fue secuestrado y asesinado y la persona que lo puso fue su propia exnovia. Vamos a platicar ahora de un secuestro y homicidio que durante algunos días sacudió mucho no solo a la ciudad sino a gran parte del país porque fue el secuestro de un joven estudiante que después se supo que la persona que había organizado su secuestro o al menos lo había puesto para que lo secuestraran era la misma que había estado pidiendo ayuda para que la gente diera datos para hallarlo es decir era su propia exnovia. Es un caso que sucedió en 2019 es el caso de Norberto Ronquillo un joven estudiante de Chihuahua que llegó a la ciudad de México para estudiar en una universidad aquí precisamente en una universidad en el Pedregal él quería estudiar mercadotecnia Norberto Ronquillo vivía aquí en la ciudad con unos tíos había llegado ya les dije desde Chihuahua y el caso se destapó cuando los alumnos de la universidad del Pedregal empezaron a pedir ayuda porque no sabía nada de él y una joven que se llamaba Yuritsi se llama Yuritsi estaba pidiendo precisamente ayuda para localizar a su exnovio Norberto las autoridades empezaron a buscarlo y la gente lo estaba buscando y después se sabría que a Norberto lo habían secuestrado y que cuando empezó la gente a hacer ruido para su búsqueda es porque los secuestradores habían dejado de tener contacto con la familia resulta que lo último que se sabía de Norberto es que él había salido de su escuela de la universidad incluso hay cámaras de seguridad de la pluma del estacionamiento de salida de la universidad del Pedregal cuando Norberto va saliendo de la escuela va manejando su carro sale y esa es la última imagen que hay de él ese día esa noche sale y ya no llega a su casa los tíos de Norberto reciben una llamada telefónica en la que le dicen que lo tienen secuestrado y le dicen que quieren creo que cinco millones de pesos por él algo así la familia de Norberto aquí en la ciudad se comunica con sus papás y al mismo tiempo van a denunciar a la fiscalía de justicia de la ciudad lo que sucede mientras están haciendo la denuncia es que parte de la familia de Norberto llega a un acuerdo con los secuestradores para hacer un pago pago a cambio de la libertad de Norberto y mientras unos están poniendo la denuncia por el secuestro otros llegan al acuerdo con los secuestradores según el relato que recuerdo vi en aquel momento de la persona que va a hacer este pago cuenta que lo hacen ir en un carro que le dan indicaciones de los lugares por donde irse estacionando por donde ir buscando las calles esa noche le dicen que se para en un lugar que espera que le vuelven a llamar y lo hacen ir a una zona del sur de la ciudad lo hacen estacionarse afuera de un lavado de autos lo hacen que se baje del lavado de autos que ponga el dinero en una bolsa que cruce la calle y cruza a un lugar donde hay una serie de rejas todo un enrejado todo un enrejado en esa calle le dicen que tiene que caminar por esa calle que tiene que caminar por esa banqueta y en un momento le dicen que tome la bolsa del dinero y la arroje por encima de él las rejas del enrejado para que caiga del otro lado de donde estaba él caminando después de eso lo hacen que se vaya y le dicen que espere la llamada para que le indiquen donde van a encontrar donde van a liberar a Norberto ellos cumplen todas las indicaciones hacen el pago que les dicen avientan el dinero como les dicen y se van esperando la llamada sin embargo pasa el tiempo pasan las horas y esta llamada nunca llegó empiezan a pasar los días y no saben nada de Norberto y es precisamente cuando se empieza a hacer la solicitud de búsqueda de la gente que está tratando de localizar a Norberto y de pronto llega la noticia que no hubieran querido encuentran el cuerpo de Norberto tirado sin vida en la zona sur de la ciudad en una zona de bosque en un paraje lo encuentran asesinado por supuesto que la exigencia de parte de los estudiantes de justicia el dolor de la familia una misa que se organiza en la escuela empieza a conmover a todos y entonces las autoridades se dedican de manera muy fuerte a investigar este caso recuerdo que tenía yo algunas personas que participaron en esta investigación conocidas y me platicaban que era muy complicada la indagatoria que no encontraban realmente mucho avance que no encontraban muchas pistas hasta que dieron con el seguimiento del carro de Norberto y encontraron el lugar donde aparentemente lo habían secuestrado hacen las investigaciones y en las misas en las manifestaciones en los movimientos para exigir que detuvieran a los secuestradores y homicidas de Norberto aparece su exnovia su exnovia Yuritsi quejándose de la inseguridad exigiendo que detuvieran a los asesinos de Norberto y mostrando ella el dolor de una exnovia mostrándose ella como una joven que le dolía que habían matado a su exnovio que buscaba justicia para él que estaba muy interesada en que se resolviera el caso dándole cara a todo mundo a tal grado que me llegó a escribir ella por Twitter en distintas ocasiones preguntándome que sabía de cómo iban las investigaciones del caso yo por supuesto le contestaba por supuesto le platicaba lo que yo sabía porque además era parte de algo que yo estaba publicando poco a poco no era realmente que le contara datos secretos porque eran cosas que yo estaba publicando poco a poco pero yo mantenía un contacto con ella porque yo la veía por supuesto como la exnovia de alguien que habían asesinado y una joven que yo sentía sinceramente lastimada la autoridad empieza a investigar corren al director antisecuestros que estaba en la policía de investigación instalan un nuevo director antisecuestros y empiezan a hacer las investigaciones empiezan a analizar llamadas telefónicas revisión de cámaras revisión de antenas y ubican el lugar al donde llevaron a Norberto y encuentran que es la casa de una mujer que se dedica a la santería ubican cámaras también ahí hacen investigaciones y descubren que en esa casa donde vivía esta mujer habían asesinado a Norberto lo habían asfixiado lo habían drogado y ahí lo habían asesinado la autoridad que estaba investigando el caso ya sabía quién era esta mujer ya tenía ubicada esta mujer pero el caso era lo estaban trabajando de una forma tan precisa que los investigadores decidieron no detenerla porque sabían que si la detenían a ella en ese momento todos los demás partícipes se iban a enterar de alguna forma y podían escapar y entonces lo que deciden es no detenerla pero sí tenerla vigilada para que no pudiera escapar y continúan con la investigación y dan con quien supuestamente usó el carro para secuestrar a Norberto dan con otra persona que participó en el levantón de Norberto dan con un sujeto que es quien le comunica a todos ellos que deben secuestrarlo y entonces deciden hacer un operativo simultáneo ya una madrugada y en ese operativo cuatro casas revientan las casas con órdenes de cateo y detienen a todos detienen a la mujer que era la santera que prestó la casa para tener a Norberto detienen al sujeto que supuestamente ayudó a levantarlo detienen otro sujeto que era un expresidero que le decían el lagarto me parece que fue de los que ayudó a golpearlo y detienen al tipo que les proporciona todos los datos para el secuestro y este tipo es quien confiesa quien le dio a él los datos para secuestrar a Norberto y entonces se revela y descubren las autoridades que la persona que entregó a Norberto fue precisamente Yuritsi la exnovia esa exnovia que la veías llorar en las misas esa exnovia que la veías participar en las manifestaciones esa exnovia que les digo que me estuvo mandando mensajes preguntándome cómo iba la investigación qué sabía yo y cómo iban las cosas esa exnovia había sido la encargada de entregarle a los secuestradores todos los datos para que lo plagiaran cuando las autoridades tienen esta información por supuesto se sorprenden por supuesto se impactan pero van por ella y ella tan sabía en qué estaba metida que había desaparecido todavía todavía cuando los tuvieron me escribió y me puso qué sabes de que ya detuvieron algunos de los secuestradores de Norberto recuerdo que ese día ya no le contesté porque yo ya sabía lo que estaba pasando por supuesto que me sentí muy mal en un momento dado porque dije te estaba platicando yo con una mujer que fue la autora intelectual y la responsable principal del secuestro de un chavo al que mataron sin saberlo por supuesto la autoridad consiguió una orden de aprehensión pero esta mujer se escapó los tipos y la mujer santera o bruja o lo que sea que le quieran llamar que participó en el secuestro todos fueron a dar a la cárcel hay quienes aceptaron que sí participaron en el caso hay quien dice que no que él no traía el carro que lo traía otra persona que sí era carro suyo pero que lo había dado a trabajar se encuentran todos ellos actualmente presos y Norberto finalmente fue sepultado en la escuela le dieron le hicieron su ceremonia de graduación a pesar de que ya no estaba le dieron su diploma a su familia su graduación de la universidad pero él él llegó a la ciudad de México con ganas de estudiar con ganas de terminar una carrera con ganas de convertirse en alguien y tristemente lo secuestraron y lo asesinaron y tristemente lo secuestraron porque alguien al quien él quiso al que en quien confiaba lo traicionó a un grado de ponerlo con los secuestradores recuerdo yo que cuando cuando supe que había sido ella me puse a revisar fotos que yo tenía de Norberto y había muchas fotos en las que estaban ellos dos juntos abrazados besándose bailando en ceremonias escolares en fiestas él de traje y ella con un vestido largo una relación de novios una relación de novios universitarios como cualquier otra pero él estaba en esas fotos con la mujer que después lo iba a entregar al grupo de secuestradores que finalmente le quitó la vida la investigación que siguió la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobre todo en ese entonces la policía de investigación en específico el grupo antisecuestros de aquel entonces que dirigía Omar García Harfush que era en ese entonces el jefe de la policía de investigación y un comisario que en ese entonces era el jefe antisecuestros de quien seguramente platicaremos después Milton el jefe Milton le decían ellos siguieron esta investigación y ubicaron poco a poco todos estos sujetos un caso que fue muy complicado recuerdo que tardaron semanas y semanas en resolverlo pero que dejó al descubierto la terrible situación que cometió esta mujer la traición al grado de entregarlo a un grupo de asesinos hoy ya les dije todos estos sujetos por fortuna están presos pero ella yuritsi se encuentra en libertad se supo que se había escapado de la ciudad hubo quien dijo que se fue del país yo le llegué a intentar bueno no a intentar yo le llegué a escribir varias veces después por donde me escribía en el twitter por supuesto que ya no me contestó la cuenta la dejó abierta y ahí está todavía activa pero ya no se usa ya nunca hubo movimiento ya no me respondió más pero ella se encuentra prófuga de la justicia tiene una orden de aprehensión está acusada por supuesto del secuestro del homicidio de Norberto y esperemos que la detengan ya pasaron años de este caso pasaron ya les dije fue en 2019 son 5 años de este crimen y esperemos que yuritsi no se quede sin ley es el caso de una mujer que sabía que querían asesinarla y que su propia hija grabó con su teléfono celular su muerte días después también la mataron a ella la historia de la que vamos a hablar ahora es de un doble asesinato una mamá y una hija que fueron asesinadas en tiempo distinto primero la mamá luego la hija y que todo indica que es por una herencia por un problema de herencia jodido pero así es es una historia que se da en el estado de méxico una señora que se llama se llamaba una señora que era abogada y que ya sabía que la iban a matar ya sabía que la querían tan sabía que la señora andaba armada la señora traía una pistola y la señora le pedía incluso a su hija que cuando llegara a la casa cuando la señora ella llegara a casa la hija la esperara en la ventana y grabara con su teléfono para checar si había alguien siguiéndola si había alguien vigilándola poder revisar los vídeos y estar pendientes de quién estaba cerca de la casa cuando ella llegaba sin embargo nunca se imaginó que lo que iba a grabar esta niña bueno esta chava porque no era niña tenía ya más de 18 años esta chava iba a ser el asesino les voy a poner el vídeo que grabó esta joven precisamente cuando va llegando su mamá a casa su mamá está estacionándose en la puerta de la casa y ella lo está grabando desde arriba con su teléfono está grabando cómo va llegando se va bajando del carro y de pronto se acerca un hombre y ahí mientras ella está grabando a su mamá el hombre le dispara en el teléfono de esta joven quedó grabado el asesinato de su mamá vamos a escucharlo pudieron ustedes escuchar lo vamos a escuchar una vez más como el tipo le pregunta ¿es usted la señora Olga? ella le contesta que sí y él le apunta la señora saca su pistola la señora le apunta no sé si no tenía cargado el cartucho no sé si se atoró no sé si estaba puesto el seguro pero la señora no alcanza a disparar porque lo que es cierto es que la señora le apunta primero al tipo antes de que él le apuntara a ella pero por algún motivo ella no le dispara y él sí le dispara a ella vamos a escuchar otra vez más cómo le pregunta y después vienen los balazos y por supuesto al final los gritos de desesperación de terror de su hija la señora Olga muere la Fiscalía de Justicia del Estado de México empieza una investigación y la Fiscalía de Justicia le pone seguridad a la hija de la señora esta joven estaba buscando justicia para su mamá y ella misma decía que todo indicaba que la querían matar por un problema de un herencia sin embargo pasaron semanas y un día ella no sabemos exactamente por qué motivo pero se escapa de su equipo de seguridad la Fiscalía tenía dos agentes para cuidarla y ella de alguna forma se va y los deja no les avisa y se escapa y entonces la asesinan la mataron igual le dispararon y cuando la autoridad se entera por supuesto que es terrible para ellos la estaban cuidando y aún así la mataron esta historia yo la conocí porque la familia de esta joven nos buscó nos contó que todo era precisamente por eso que para ellos la única y la importante y la más firme línea de investigación era eso que la habían matado por un problema de herencia para que no se quedaran ellos con una herencia y que por supuesto ahora cuando están muertos los únicos que se iban a quedar con esta herencia eran las personas hasta hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México sigue investigando este doble crimen sigue buscando al asesino que quedó grabado en un video sigue buscando a los tipos que asesinaron a esta joven pero tristemente hasta hoy este doble feminicidio continúa sin ley hasta aquí llegamos el día de hoy con este que fue su podcast sin ley recuerden no dejen de escucharnos en las distintas plataformas en Spotify nos vemos la próxima semana yo soy C4 C4 Jiménez y esto fue sin ley y esto fue C4 Jiménez C4 Jiménez y esto fue